La Plaza de Ramón y Cajal acogía el acto institucional y civil de homenaje y recuerdo a los fallecidos durante la pandemia de COVID-19, así como de agradecimiento al compromiso y dedicación de las personas que cuidaron de los demás durante el estado de alarma y durante los peores momentos de la crisis sanitaria. Al acto presidido por el alcalde, Valentín Bueno, asistían los miembros de la Corporación, representantes de Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y Cáritas, representantes del personal de centros sanitarios y asistenciales de los servicios municipales, tejido asociativo empresarial y del comercio de la empresa FCC y, en definitiva, de los colectivos que durante la pandemia no dejaron de trabajar por los demás. Asistían también los familiares de los vecinos y vecinas fallecidos durante la pandemia a los que en este acto se pretendía arropar y mostrar el cariño de toda la ciudad, acompañándoles tras los difíciles momentos vividos en los que, a la pérdida del ser querido, se unía a su despedida en soledad. Durante el acto tomaba la palabra, en representación del personal sanitario y asistencial, Juan Marcos Fernández, enfermero en el Hospital de Villarrobledo, que narró de primera mano la experiencia vivida en los meses pasados, una experiencia dura que, sin duda, ha marcado sus vidas y que insiste en que no debe volver a repetirse, por lo que pidió a todos seguir extremando las medidas de seguridad y de higiene y seguir siendo responsables para seguir conteniendo el virus. Como si de un tsunami se tratase, estábamos intentando no ahogarnos en esa gran ola que nos arrasaba, que dejaba dolor por donde pasaba. Como sanitarios, nunca habíamos vivido una situación tan deshumanizada y en la que no estamos acostumbrados a trabajar y en la que no querríamos volver a trabajar. La soledad de los pacientes de COVID, de sus acompañantes, de sus familias en sus casas, las condiciones de trabajo del personal ataviados con EPIs, con un estrés de incertidumbre en condiciones que no queremos volver a trabajar en esas condiciones. También el intendente jefe de policía local, Jesús Ángel López, en representación de Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, explicaba cómo se vivieron las semanas de encierro, patrullando por las calles desiertas e intentando llegar a todos los frentes abiertos en ayuda y apoyo a los ciudadanos. Hemos patrullado por calles desiertas intentando llevar esperanza a los hogares con nuestra comitiva y nuestro mensaje, protégete, quédate en casa. Hemos felicitado a los más pequeños en sus cumpleaños. Hemos rendido homenaje a los fallecidos. Hemos dado ánimo a los sanitarios en el hospital todos los viernes a las ocho de la tarde. Hemos canalizado la enorme generosidad de empresas, de comercios, de particulares, ya fuera confeccionando mascarillas, donando respiradores, hidrogel, guantes, camas, máquinas de ozono, repartiendo las ayudas a quienes hiciera falta y muchísimas cosas más. En definitiva, Villarrobledo se volcó para ganar esta guerra al COVID-19. En representación de las familias tomaba la palabra Maricarmen García Arjona con un discurso lleno de sentimiento, recordando a las personas fallecidas desde su experiencia personal. Todos los que estamos aquí hoy hemos perdido a un ser querido o tenemos algún amigo, vecino o conocido, que lo ha sufrido también en sus carnes. Pero en estas circunstancias surrealistas, todo ha sido diferente. No hay palabras para describir las horas siguientes. La soledad más lacerante y el dolor más desgarrador se fueron abriendo paso en mi corazón. Mi familia y yo no pudimos acompañar a mi hermano en sus últimas horas. No pudimos darle el último adiós. Ni siquiera pudimos compartir nuestro sufrimiento con la gran familia unida que somos para darnos consuelo unos a otros. La última de las intervenciones tenía como protagonista a la joven estudiante de enfermería Teresa Navarro, que transmitió cómo vivió su confinamiento voluntario en el hospital para acompañar a Cochi, enferma de COVID-19. Una historia de compromiso que trascendió los límites de la ciudad y que sirvió de ejemplo en todo el país. Hace casi cinco meses salí de una experiencia inolvidable en la que viví sentimientos que jamás había pensado que me iban a pasar y que por suerte los sigo viviendo. Esos doce días fueron muy duros, pero más duros fueron para Cochi, ya que padecía la enfermedad y lo peor de todo, que no sabía lo que estaba pasando. Estando allí dentro llegó un punto en el que el virus era lo último en lo que podía pensar. Allí solo existíamos Cochi y yo, codo con codo, día y noche. Yo no conocía Cochi y sin embargo la relación que hemos tenido ha sido tan extrañable que sin temer aparecer cursi podría denominarse una relación de amor. Durante el acto también se procedió a descubrir el monolito en recuerdo de las víctimas del COVID-19 donado por la empresa local ProArte y que tendrá como ubicación definitiva la entrada del parque de especies autóctonas junto al hospital. Asimismo, portada por miembros de los cuerpos de seguridad, se colocaba una corona de laurel a los pies del recién inaugurado monumento que servirá para recordar todo lo vivido en la ciudad en los últimos meses. Cerraba el acto el alcalde Valentín Bueno, que dedicaba sus palabras a todos los vecinos y vecinas fallecidos y a transmitir el pésame a las más de 80 familias que han perdido un ser querido y al que tuvieron que despedir en soledad. Hoy es lo más importante, es el reconocimiento a los que faltan. Ese es lo más especial del día de hoy. Los que nos faltan y si podemos asumir la muerte que ya dura cuando uno es familia, lo más difícil ha sido la despedida, como he hablado con muchos de vosotros, ha sido una despedida inhumana, ha sido una despedida que jamás nadie podíamos pensar y por eso desde aquí mi más sentido pésame de corazón. En nombre mío personal, pero yo creo que en nombre de todo lo que es la corporación y en nombre de lo que es la ciudad de Villarrobledo a vuestros seres más queridos. Palabras de agradecimiento de la alcalde a quienes trabajaron por los demás y sobre todo un llamamiento a la responsabilidad, agradeciendo bueno el compromiso de todos que ha permitido que en Villarrobledo se pueda disfrutar de esta nueva normalidad, conteniendo el virus pero sin bajar la guardia, ya que insiste en que la pandemia no ha terminado, que el COVID-19 sigue entre nosotros y todos debemos cuidar unos de otros para no volver atrás. Llamamiento a la responsabilidad que en época de verano y de festividad lanzaban los más jóvenes para que sean conscientes de que la seguridad es fundamental para evitar la propagación del virus entre ellos o entre sus familias. Para el alcalde, que agradecía a la corporación la lealtad y el trabajo realizado durante la crisis sanitaria, había una deuda pendiente con los fallecidos y con sus familias, mostrándoles con este acto todo el cariño y apoyo y el acompañamiento en el duelo de la ciudad de Villarrobledo. A todos los que estamos aquí, de verdad, cuidaros mucho, tenemos que seguir esta pelea porque no hemos acabado todavía, hay que seguir y cuidaros mucho porque yo creo que eso es lo importante, que entre todos nadie se puede quedar atrás porque quedar atrás es abrir una puerta al virus, tenemos que cerrarlas todas y cerrarlas todas, depende de todos los que estamos aquí, de los que nos están viendo ahora mismo y del compromiso y la implicación social que sé que la tenemos. Muchísimas gracias de corazón a todos ustedes.